Bueno, estamos directamente desde el Bronx, en New York, en un reporte especial diferente a nuestro trabajo y estoy hoy con Manny Rodríguez, un maeño distinguido, un maeño que se ha propuesto conquistar New York a base de talentos. Bueno, aquí tenemos al hombre, amigo personal de Manny Rodríguez, es Reuters. Bueno, atención Esperanza, aquí está el galán. Yo creía que tocaba con, ¿cómo que se llamaba el conjunto de Esperanza? Los privones. Los privones de Esperanza. Con los privones. ¿Cómo le llamaba la juventud? La juventud. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Ah, yo sabía que el swing venía de ahí. Reuters, un saludo para toda la gente de Esperanza. Te felicito ante todo. Yo creo que es un ejemplo de superación y un ejemplo para la juventud de nuestro pueblo, para que vea cómo se esfuerza y cómo trabaja nuestra juventud aquí en los Estados Unidos. La gente de Esperanza sepa que tiene un gran hombre aquí en New York. Buenas tardes, primeramente. Le mandamos saludos a toda la gente de Esperanza y a los amigos de nosotros que están por allá, que están aquí, que lleguen aquí donde ellos, esperando que jueguen y se queden. Ok. Roy, ¿y cómo surge tener un restaurante aquí en una ciudad tan difícil? ¿Cómo lo ha logrado? En base de trabajo. Esto es trabajo, esfuerzo y meta. ¿Qué tiempo tienes tú ya en este restaurante? Ya abierto tenemos ocho meses. Ocho meses. Pero en el negocio tenemos diez. En el ambiente antes de llegar aquí. Diez años. Yo quisiera que tú me le mandes un saludo a gente que tú compartías mucho allí en Esperanza. Yo creo que tú sabes que el programa mío en Esperanza... Es duro. Es duro. Yo me acuerdo que yo te escuchaba cuando yo estaba en el colegio. Ahí, ahí, ahí. Cállate con eso, cállate con eso, cállate con eso, cállate con eso, cállate con eso. Saludamos a Ricardo y a José, a los muchachos allá, a Manny. ¿A quién vamos a saludar, Roy? A Rudy. Ok. Rudy es seguidor de Banda Real y el Prodigy. Sí, no, es el tigre loco con eso. Ok. Manny, entonces, ¿cuál es el sabor que hay ahí? Es un sabor único. ¿Qué tú estás comiendo, Ayman? Estoy comiendo ya un día, usted salió de toda dieta. Y aquí es que venden el único chivo light de Nueva York. ¿Cómo lo venden, cómo lo venden, Manny? Mira, mira, el único chivo light de Nueva York. Es coyota la carne abierta, no lo puedes subir. Bueno, bueno, ahí. No, no lo voy a compartir. Oye, Roy, vamos a ver. ¿Cómo es, Roy, el único chivo light? El único chivo light. Ah, mira, enfócame aquí. El mejor sabor de lechón asado. La casa de lechón o del puerco asado, o como usted le quiera llamar, está aquí en Roy Restaura. Ok, ese es.